¿Qué onda, legendarios? Vamos a jugar, bueno, me prestaron esta cuenta Antes de que pregunten, Leo, ¿te gastaste tus cristales? No, 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 los gasté, tranquilo, amigo mío Si los hubiera gastado, pues no mames, ya los hubiera gastado desde antes, ¿no? Pero, pues, me prestaron una cuenta, otra vez Yo, yo de verdad, no sé, de un día para otro ya la gente me... A la madre, me tratan muy bien, me tratan muy bien, y yo agradecido Y me prestaron esta cuenta, y pues, como está, como lo podrán ver Tienen los personajes nuevos a una cantidad de estrellas importante realmente Entonces, pues dije, ah, bueno, suena interesante Me apunto, y pues, bueno Si en el video de Gohan Bestia que hice antes Creo que Gohan Bestia estaba a cuatro estrellas Ya destrozaba Imagínate ahora que está a cuatro estrellas rojas Nah, me lo dejé de tomar por culo Pero, bueno, vamos a ver qué pasa Introvertidos cuando se tarda la comida que pidieron Solo les daremos tres horas, no podemos esperarlo más tiempo Vale, ojo, me lleva el mismo equipo Que la verdad, casi no se ve Así que, pues, casi casi que estos son recordando leyendas, ¿no? Porque estos equipos, pues, para nada se ven ya en el meta actual, ¿no? Vamos con esto, me recupero el Vanis A ver qué daño le hace al Piccolo Daño bajísimo, como podemos apreciarlo La verdad Madre mía, Gohan esperaba más de ti, la verdad, eh Toma esto Vamos a esquivarle Le enganchamos Ya de dos cartas De solamente dos cartas Nos quitamos a un personaje Es maravilloso lo que hace este personaje No tiene ningún maldito sentido Va, ok Y agradezcan que no le tiré No mames, imagínate si lo hubiera tirado Uf, ¿a cuántas estrellas me lo hubiera sacado? Bueno, no importa Vamos a destrozarle las cartas con el Piccolo Porque a diferencia del otro video Este es un showcase de equipo Antes que de Gohan Bestia Así que Vamos con esto Y ahora la ultimate A ver qué le hace al Gohan Bestia A ver qué le puede hacer Piccolo Toma Fuerísima Fuerísima, así Por toda la cara Carta verde Ahora un Blast No tienes Blast Armor con la Special No sé si la cae aquí, eh Igual tampoco es como que me vaya a remontar Con una panzolita, ¿verdad? Así que Bueno, espérate Igual y Vale, iba a decir Espérate igual y mejor le termino con el Gohan Pero mira Qué partida más rápida, ¿no? Creo que me lo adivinó Creo que me adivinó el Resident Evil, cabrón Sí, sí Madre mía Madre mía Madre mía A ver, espérate Igual y sí le termino con el Con el Bestia, ¿eh? Toma esto Bueno, a ver con Qué partida más rápida No llegó ni a dos minutos No llegó Güey Puff Creo que Duró más o menos lo mismo Que tardo en hacerme una Se va cantando, ¿eh? La verdad Estoy inspirado Hoy es mi día Bueno, la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que no es mi día hoy Más que nada porque apenas voy Despertándome Son las No sé qué hora sea Son como las Nueve de la mañana, creo Y ayer me desvelé Así que si me escuchan un poco Apendejado Bueno, de por sí estoy pendejo Pero a ver Si me escuchan más apendejado De lo normal O como que lento Pues ya sabrán por qué, ¿no? Pero a ver Que aquí estamos para jugar Me va a cambiar ¿Ya me la sabía? Esa Esa ya me la sé Ese truco ya me lo sé Eh No quiero Bueno Iba a empezar a cantar, ¿eh? Ojo que ya me recupero de una vez Madre mía Madre mía El Gohan Bestia El Gohan Bestia Coge como bestia Acabo de hacer el chiste Más genérico Y sin gracia De la historia de este juego Ya lo sé Pero Pero Tenía que hacerlo, ¿no? Vamos con esto Fenomenal Me va a hacer cover Otra vez Así que voy con esto ¿Ya viste? Era algo predecible, ¿no? Vamos con carta verde Me da una carta de Blast ¿Se lo come? Por supuesto Por supuesto que se lo va a comer Si no, ¿qué más se va a hacer? Toma esto Eh Esto es Es que Es facilísimo, ¿no? Es facilísimo Madre mía Ay, ay, ay Ahora vamos con esto Y si podemos Le terminamos con Legendary Puta madre A ver Vamos a esquivar Bueno, a ver Me obligó a hacer cover con la Pan Madre mía ¿Quién hubiera pensado Que Pan Le partiría a su madre A Bellito Vegetto Bellito Vegetto Como le chucha quieres decir Que si lo piensas Está mal decir Bellito Porque nosotros decimos Vegeta Y el Yi Es por El Yi de Bellita, ¿no? Que es en japonés Pero Acá decimos Vegeta Por lo que lo correcto Hubiera sido Decir Vegetto Pero también está mal decir Vegeta Porque se escribe Vegetta Y lo pronunciamos Vegeta Pero luego vamos Y decimos Bellito Todo Como que agarraron Cosas aquí Cosas allá Y chinga a su madre Lo que salga Madre Y nunca ha visto Nadie quejarse de eso Madre mía Me parece maravilloso Vamos con esto Le esquivo Ya que más da Por favor Ya deja de chingar La madre Vegetto Te tuviste que ver muerto Desde hace 3 años Ya Ya estuvo bueno ¿No? Terminamos con el piccolo Facilísimo ¿Verdad? Bueno La verdad es que sí La verdad es que sí Y mira A mí el piccolo Me gusta mucho Creo que está algo Infravalorado Este personaje Vamos a la que sigue Para los falsos Entiérrenme el cuchillo De frente Porque detrás Ya me lo han enterrado Muchos Ojo Me comienza Con el Yosha Ay 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 Cómo cambia el meta Tan rápido Y pensar que Pensábamos que El Yosha Iba a ser meta Hasta el final De los tiempos Ay 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 Qué inocentes éramos Qué inocentes A ver Con qué me viene Bueno Ya te digo yo Que pudo haber sido Un poquito Más Discreto La verdad Vamos con esto Me cambia el bestia No hay ningún tipo De problema Porque mírate Mírate esta Chécate esto Madre mía La verdad es que Ni siquiera dije No sé por qué dije Chécate esto Si la verdad es que No tenía nada Nada planeado Pero Se iba a escuchar Épico Así que Lo quise decir A lo mejor Hay unos y otros Y pienso Madre mía A ver qué nos tiene Preparado Leo A ver qué nos tiene Preparado Bueno no La verdad es que Lo dije un poco Por decir Pero Pero oye Las risas Nos faltaron Ahora vamos con esto ¿Me vas a dar Una carta más? Claro que sí Y si no me equivoco El Gohan bestia No me puede hacer cover Así ya Así que ya Nos quitamos A un personaje De encima Disque No tiene sentido No tiene sentido Lo que hace Este personaje ¿Se lo matará O no se lo matará? Apuesten Apuesten Bueno creo que Era algo obvio Para algunos Para otros Dijeron Puede que sobreviva Puede que no Al chino me vale madre Estas partidas Están siendo Express ¿Cómo transformarse En Lady Baniel? Siempre no se van a armar Los vergasos Madre mía Me van a perdonar Pero la verdad es que No sé No sé ni qué decir A lo mejor Estoy medio apendejado Te digo No sé ni cómo Narrar las partidas Para hacerlas interesantes La verdad Creo que está quedando Como el culo No lo sé Ustedes Díganme A ver Déjenme pensar Qué les cuento Madre mía Casi me One shot La bestia Casi Casi ¿Me hará cover Con la pan? No Bueno a ver Creo que era Despedarse ¿No? Pero Madre mía Madre mía Vamos a ver Cómo tanquea este Vamos a hacerle cover Con el picolo A ver Déjame ver Qué puedo Déjame pensar Qué puedo contar Vale Se me ocurre Una vez Que yo estaba Yo estaba en mi casa Y luego llegó Mi perro ¿No? Me dijo Eh qué tal Esa mi leo Le dije Ah qué pedo Pinche Pinche Milo Vamos por unas caguamas Entonces vamos Le dije Ah Simón Simón Nada más déjame Termino de Pues darle de comer Acá a la ballena ¿No? Y me dice Ah Simón No hay pedo Tú a lo tuyo Es tu responsabilidad Le digo Sí güey Pero no mames En eso güey La pinche gaviota Salió de la tierra Se abrió la tierra Y panza de la pinche gaviota Y yo dije Qué chingados ¿Y qué pedo Mi gaviota? ¿Qué pasó? Y dice No pues nada Mi león Andaba acá Pues buscando el Himalaya Pero me di a dar contigo Entonces pues Nos pusimos a bailar bachata Entre los Hay personas feas Pero yo me pasé de lanza Resultaba que el espejo Tenía vida cabrón Y nos estaba viendo Y yo dije Qué chingados Entonces así como en Arnia Güey Nos metimos Y no mames Era como una especie De habitación del tiempo Y yo estaba así En plan A la madre Entonces cabrón Que en eso Llega mi abuelita Montando un hipopótamo Dice Qué chingados Hace mi abuelita acá ¿No? Y dice No es que yo soy La salvadora Y creadora De este mundo ¿No? Y tú eres mi heredero Así que Ahora es tu responsabilidad Cuidar a las criaturas De acá Y yo dije No mames Qué chingados Güey Y en eso Veo un pinche Un dirigible Azul Y no mames No me vas a creer Quién salió de ahí No me vas a creer Era el pinche Sportacus cabrón Salió así O sea me dijo Alguien está en peligro Y dije A la verga Qué pasó Entonces me dice Qué pedo pinche leo Le digo Ajá No mames Pinche Sportacus A ver Échate una marometa Y me dice No Si quieres ahorita Entonces Se hace una pinche mortal Y casi Se lastimó el tobillo Entonces lo tuviéramos que Llevar al hospital Con la doctora Juguetes Sí Porque era la única Que teníamos ahí Y dice Ah no No pasa nada Y ya le dije Ah pero Qué va a pasar Y me dice Ah pues nada Que reposo un tiempo Entonces estaba reposando Cabrón Y pues Ya eso fue la semana pasada Eso fue la semana pasada Ya las cosas ya se calmaron Y ahorita ya está bien Sportacus Les manda saludos Me va a quitar a la p*** Así que A ver si lo podemos adivinar Y mira Voy a ya concentrarme en la partida La historia se las terminaré de contar otro día Tal vez Así que de momento me voy a concentrar Que me gusta que se haya complicado ¿Ya le quité a un personaje? No vi bien Ah no 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 Madre mía Yo estoy alucinando Estoy viendo cosas que no A ver ¿Qué me tienes preparado Vegetto? Pues nada Ah Ah que buena Ay que buena La p*** madre casi me lo mata Casi me lo mata A ver espérate Que Como esta no es mi cuenta No me gusta perder En cuentas que no son mías La verdad Me siento muy incómodo O sea Me siento mal Me siento mal Si llego a perder Y mira Que nada más me han prestado dos cuentas Esta es la tercera Pero Siempre tengo miedo Siempre voy con miedo Así como que Por favor Leo No pierdas Por favor Leo No pierdas A ver Vamos con esto Wanchate Se lo va a comer Te lo dije Te lo dije Te lo dije o no Te lo dije o no Vamos con esto ahora Me cambia al vegetita Vamos con esto Y a ver Que daño puede hacer el piccolo Que madre mía Le pude haber lanzado Otra carta de blast Y creo que así Fijísimo Y me lo wanchoteaba Bueno wanchoteaba no Porque ya le lancé Otras dos Pero Madre mía Ya me entenderás ¿No? A ver Vamos a esquivar A la bestia A la bestia Ya Easy Solo necesitaba Concentrarme Un momento Y con eso bastaba Para ganar la partida Ganamos Con Legendary Finish Además Mira nada más Es que este equipo Es una brutalidad Es un abuso Y se desconecta Claro Claro que sí Claro que sí Toma Pero Legendary Finish Que Legendary Finish Más chido La verdad Está bien O sea El Legendary Finish De este personaje Está bien No es de mis favoritos Pero está bien Yo la conocí En un taxi Ok Mira Al parecer Aquí el rival No se sabe Qué le hacemos A los de rojo Vamos con esto Toma Me lo quiero one shotear Así que Dame un especial Voy a tratar De sacar un especial Mood Y one shoteármelo Para hacer esto interesante Bueno si es que me lo da Porque a ver Creo que este Este ya sí sabe jugar Más que los anteriores Este sí tiene una idea Así que No hay que confiarnos No hay que confiarnos Ta madre Ah vale No Estuvo bien Estuvo bien Vamos a cargar un poquito Vamos ya de una Le enganchamos Y aquí No lo soltamos De aquí no se va Y aquí mismo Le quitamos a un personaje Ya que No creo que Cambie al migate Lo vería Muy mal Por su parte Pero al final Si lo hizo Sigamos atacando Va a cambiar Al super vegeto Pero a ver Qué daño Le puedo Lo puedo hacer Con la ultimate Toma Pum Pum Madre mía Al gohan bestia Madre mía Al gohan bestia Casi casi Que se está haciendo Su equipo el solito O sea Ni siquiera He tenido La necesidad De meter A los otros dos Ya te digo yo Con esto Esto Ojo Y aquí alguien Se va afuera Quien No lo sé Pero alguien Se va afuera Y se va Vale Pues vegeto blue Vale Vale Mira No me ha tocado En toda la partida ¿Verdad? O si Ah Qué lástima Le pude haber hecho Un perfect Creo Vamos a cambiarle A este Le destrozamos Las cartas A ver si no Me lanza El racing Ras Si es que ya Lo tiene Farmeado Porque Creo yo Que no lo Tendrá Farmeado Ya Madre mía Al vegeto Madre mía Al vegeto Pues le dejo El piccolo Mira Mira No pasa nada No pasa nada Si hubiese tenido Al gohan bestia Obviamente Le hubiera puesto Al gohan bestia Era obvio Pero no lo tenía Así que Pues Pues Nos aguantamos Y ya Madre mía Lo que me sorprende Es que no me lleva Un equipo Débil Sin embargo Le estoy metiendo Una rastrita Ya sabía que iba a cambiar Por eso hice un pequeño drop Así que vamos con esto Ahora Y pues Madre mía Madre mía Todo esto lo estoy haciendo Sin rey sin ras Si quiera Listo Listo Este equipo De verdad Que es una pasada Es una pasada De verdad Que si Gracias ma Llámese las tablas De multiplicar Lleva la variante De este equipo Que es En vez de piccolo Es el broly Como ya lo sabrán Pero vamos a ver Que le podemos hacer Ahí la cagué Pero la recuperé Jejeje Su puta madre Fuera 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 ¿Qué estás haciendo Compañero? ¿Qué estás haciendo? Si es que te doy chance Y la cagas Te doy chance De sobrevivir Y vas Y la cagas Ay 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 De verdad Hay personas Que no valoran La bondad De otras personas De verdad Vamos con esto Ahora Vamos con esto A ver que me hace La pana Ahora que entre Porque le voy a pegar Una follada Que la va a dejar temblada Bueno Creo que eso sonó mal Hablando de una niña De Por favor Olvídense de eso Que acabo de decir Por favor Ok Vamos con esto Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a destrozarle El mazo Con el piccolo Que ya sabrán Que destroza cartas No sé si son Tres o dos La verdad es que No estoy muy seguro Perdónenme Me Se va ya con la pan Ok Y esto está Controlado Lo que le sigue Descontrolado Es que tanquean Demasiado Los personajes Le estoy pegando Demasiado fuerte Bastante fuerte A ver que haces ahora A ver que haces ahora Vale Sigues atacando No hay ningún tipo De problema Porque te voy a hacer Un cover Te vas a chingar A tu madre Pan Órale Pan Madre mía Madre mía El Gohan Madre mía El Gohan Todo un buen padre Latinoamericano Golpeando a su hija Claro que sí Claro que sí Bueno la verdad es que Aquí no le ha golpeado Su papá Al chile Al chile ¿Sabes? Nada más en América O sea me refiero Nada más en América No pues O sea ¿Sabes? A ver Vamos con esto Ah joder La mena Billy Es cierto que no la tengo Pero le vuelvo a enganchar Valió madre Valió madre Vas a cambiar a Broly Se rinde Se mamo Yo haciendo brazo Los del gym Viendo como me la jalo Si todavía me acuerdo Ya esta es la última partida Por motivos Que les contaré Ahora Ahora que terminemos A ver Vamos a ver Que podemos hacer Que me llevan al Goku Kaioken Ultra Que varios de ustedes Me han estado pidiendo Ese showcase Pero no lo puedo hacer Y pese a que siempre les digo No lo tengo No lo tengo Me lo siguen pidiendo Pero ya les dije yo No tengo Ese Goku Kaioken Ultra Así que Podrían esperar tal vez A que lo consiga Para traerlo De mientras No sé cuál va a ser El siguiente Shouki La verdad Es que no lo sé A ver Ojo que este si está Este si está perro Este si se me está poniendo bravo Así que Voy a tener que pegarle Un palizón Un palizón Y ahorita me termina ganando A ver Vamos hacia atrás Vamos con un Blast Esquivamos Fenomenal Fenomenal Ah que mal Ok Entra esta hija de la chingada Le hago cover Si se dan cuenta Casi no he utilizado a Pan ¿Por qué? Bueno la verdad es que Aparte de que no ha habido No he tenido la necesidad Ahora mismo Porque madre mía Está full rojas La pinche pan Está full rojas Aquí Lo cual Creo que sería un abuso De mi parte Toma Bueno no pasa nada No pasa nada Que le pegue Que le pegue Ahora un cover Aparte de que le tengo Bueno le tengo Una ventaja de color Es que no sé Si se activó Minability La verdad es que Ya no me acuerdo Bueno de todas maneras Tenemos el endurance Así que Pues tampoco pasa nada Con que lo adivine O no Así que Magnífico Magnífico Supongo yo Y la pinche pan Pegando a su papá Yo cuando mi papá No me quiso comprar Mi huevo kinder Bueno la verdad es que Era al revés Me acuerdo una vez Me puse a llorar Cuando estaba más chiquito Obviamente Y me puse a llorar Porque dije a mi papá Papá tráeme un huevo kinder Y llegó Y no lo trajo Y aparte de que vi Que estaba enojado ese día Se me ocurrió La brillante idea De ponerme a hacer berrinche Porque no me lo compró Cuando vi que sacó el cinturón Dije no 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 Ya ahí quedó Y ya me dejó Por suerte no me pegó Porque si pegaba feo Pero bueno no importa Vamos con esto ahora Vamos con esto Carta verde Le lanzo Risen Rush Vamos con el Risen Rush Creo que no tiene Al Gohan Bestia ya Vale Me gusta Me gusta Especial bug Y ojo Apenas entre Le voy a activar Main Hability Y me voy a One Shotear a su Goku Ultra Puta madre A ver Ahora si Lo he dicho Ok No pasa nada No pasa nada Piccolo por favor Ah no Que mal Confío Confío en que Va a seguir atacando Con este man Magnífico Va a cambiar Al Gohan Bestia Magnífico Sigo atacando Con la pan No pasa nada Me cambia la pan Otra vez No pasa nada Me activo Main Hability Y no pasa nada A alguien ya le quedó Claro que no pasa nada Por favor Si sean Si pueden ser Muy amables De confirmarme Creo que esto ya está Creo que esto Ya está Más que hecho Es que la verdad Es que Mira nada más Para que vean Nada más para que vean El año de Special Move Ni siquiera la ulti Y ahora si Sería magnífico Despedir esto Con un One Shot Un One Shot Se lo One Shotea o no Se lo One Shotea o no Se lo One Shotea Despedimos con esta partida Del video Madre mía Madre mía Gohan Bestia Cuatro Estrellas Rojas Se One Shotea Es una locura Es una locura De un solo De un solo Que abuso Les pego una noticia Y hemos He roto un record Y este es el primer video Es el primer video En el que no he perdido Ni una partida En el proceso Ni una sola partida Perdido en el proceso De este video Y jugué más partidas Jugué más partidas Para ir probando el equipo Y no perdí Ni una Ni una Madre mía De verdad que este equipo Es maravilloso Subí a la persona Que me pasó la cuenta Al rank 65 Creo que estaba Ay cabrón No espérate 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 Subí a la persona Que estaba en el rank Bueno al rank 65 Creo que estaba en el 62 O 60 Ya ni me acuerdo Pero lo subí como Tres o cuatro rangos Igual No sé si le haya No sé si esté de acuerdo Con la idea Así que por eso Voy a dejar de jugar Porque no me hace Que lo suba Lo vaya a subir más De la cuenta Y pues me vaya a decir Eh cabrón No me no mames Me están partiendo Mi madre En un rango más alto Así que pues No pasa nada Yo por eso lo dejo aquí Y además que creo Que ya quedó claro Que este equipo Rompe madres Pero de una manera Impresionante Impresionante Y muchas gracias A la persona Que me pasó Que me prestó la cuenta De verdad Muchísimas gracias No cualquiera hace eso Prestar una cuenta No me no mames Casi no hay esas personas Pero El equipo está bastante bien Y a las estrellas Como no lo va a estar Como no lo va a estar Si el Gohan Bestia Siendo el personaje Meta más poderoso Y más roto De la actualidad A cuatro estrellas rojas La Pan Que es el segundo Es el segundo Mejor personaje del juego Full rojas Piccolo Súper infravalorado Tres estrellas rojas Y de verdad De verdad Que si no se vio De los tres personajes Y casi casi Que se vio Solo de Gohan Bestia Es por una razón Y es que el equipo Está tan pinche potente Que Pues Igual de un personaje Te basta y sobra ¿No? Mira No sé si hacer algo Que tengo en mente No sé No No lo voy a hacer No lo voy a hacer Estaba pensando en hacer Un uno versus tres Con solamente Gohan Bestia Pero No, no, no Qué huevos Qué huevos Claro Me va a decir Como no es tu cuenta Pelotudo Como no es tu cuenta Ahí sí Pero no No te preocupes No hice nada Bueno Pues Yo hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado Legendarios Y pues Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por prestar la cuenta Y Nos vemos Cuídense Bye ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entender a mi corazón Lo que había en el ¿Por qué no? Tuviste el valor De ver quién soy ¿Por qué no? Escuchas lo que está Tan cerca de ti Solo el ruido Gohan Bestia No, no pasa nada Va a venir el Legends Festival No te pongas triste Chaval ¿Tú crees que pueda sacar Algo bueno? Pues claro que sí Hombre Venga No te deprimas Ahora devolver Esta cuenta Chaval Pero Hoy entendí Que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar Y decir Que no me merezco Esto Porque Es probable que Lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Tu 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 El pinche Gohan Bestia Ya me castro Los dos huevos Y quiero Un Sandwich De jamón Con refresco Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios